No, ahí está ya. Oh, ahí. Ahí está, ahí está. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Chicha, ven. ¿Y se ve? ¿Y el trago de vironga, qué? ¡Arriba! 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 ¡Muchas harinas esas cosas, no? ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Te bañaste de harina Mira, te bañaste de harina Yo sí me bañé Tú dile este clase Digo chilla ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Junta a la gronga! Tú de la tuya Ahí la tienes antes Ahí la tienes antes No sé, es que me dio como unas 20 vueltas 30 vueltas Todas, todas Otras, cinco Seis Otras más Otras, dos, tres Otro trago Otro trago Otro trago Otras, dos Otras, cinco más Otro trago 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 ¡Es Riquet! ¡Es Riquet! Yo fue el único que no me pegue ¿No me cayó a mí? ¡Mucho, choco! ¡Mucho, choco! ¡Mucho! ¡Mucho, choco! ¡Ey, ey, ey! ¡Les toca! ¡Y un trago de vironga! ¡Montra el pañalo! ¡Montra el Dr. Pepper, dime! ¡El Dr. Pepper! ¡El Dr. Pepper! ¡Ya creíste! ¡Mucho! ¡Damn! ¡Mucho, choco! ¡Ya deja, deja! ¡Ya déjale la, la, la! ¡No, es que lo que pasa es que la bañé con el champú de las pulgas y se tiene mucha caspita! ¡Oh, now you want to record! ¡Sam! ¡Que tiene pulgas le digo que no porque lo bañé con el champú ese y se le pela! ¡Cuántas quieres! ¡Más diez! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Él anda bien! ¡Él anda bien! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Dígalo donde va! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Y un trago de Dr. Pepper! ¡Ahí, déjale, ahí derecho! ¡Déjale! ¡Déjale, ahí! ¡Pues donde es que nos ponen las piñanas! ¡Pues de acá! ¡Holy siente! ¡Pues de ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Arriba, arriba! ¡Déjale! ¡Déjale, no quiere saber! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Otras tres más! ¡Ey! Otras tres vueltas más ¡No dale tres vueltas! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Sacúdense al arriba! ¡Dale por frente! ¡Caminale por frente! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Enfrente! ¡Abajo! ¡Dale por frente! ¡Caminale por frente! ¡Ahí! ¡No! ¡Dale más por el otro lado! ¡Para enfrente! ¡Para enfrente! ¡Enfrente! ¡Mana, ayúdame! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Enfrente! ¡Para enfrente! ¡Es que no quiere que le caigan a la destra! ¡Para enfrente! ¡No! ¡Maya la pierna! ¡Para enfrente! ¡Para enfrente! ¡Ahí está la chingada! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo! ¡Para enfrente! ¡Ahí! 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 ¡Ahí me cayó también, ¿no? ¡Ahí tú ni te cayó nada! ¡Ahí como no! ¡Irá! ¡No, a ti no te cayó! ¿Qué era? ¡Un confetín! ¡Eh! ¡Holy shit! ¡No, no, manche! ¡Y la vironga! ¡La vironga! ¡Otra, otra! ¡Sí! ¡Llévale su querer! ¡No, en medio! ¡Más porque no se marea! ¡No, miñito! ¡Cerveza! ¡La cerveza! ¡La coca! ¡La coca! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡¿Dónde está la cerveza? ¡Déne! 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 ¡Ahí está, güey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, güey! ¡Arriba, güey! ¡Ahí está, ahí! ¡Arriba! ¡En frente, enfrente! ¡Arriba! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡En frente! ¡Me vas a soltar el palo! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Brincale, brincale! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! No, trae nada. No, no trae nada. Pero tienes que comprar una camisa, amigo. Ya se le arruinó su camisa Versace. Ya, pura harina. ¡Sacate! ¡Ay, Chucho! ¡Chucho! Ando pisando el Chucho.